La segunda parte del recital está dedicada íntegramente al líder de Johannes Brahms y se inicia con Sonntag, domingo. Esta canción expresa la ansiedad del enamorado por ver cuanto antes a su amada. Esta canción expresa la ansiedad del enamorado por ver cuanto antes a su amada. La segunda parte del recital está dedicada a su amada. La segunda parte del recital está dedicada a su amada. La segunda parte del recital está dedicada a su amada.